Esta pieza comienza en la nota de sol, por lo que vamos a poner nuestro dedito 3 en el sol. Vamos a empezar tocando un sol y tres veces el mi, después volvemos a tocar el sol y dos veces el mi, vamos a repetirlo, sol, mi, 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 sol, mi, mi, muy bien, con el 3 y con el 1, una vez más. Muy bien, después de eso tenemos que tocar el otro mi, este agudo, por lo que vamos a tocar... Una vez más, sol, mi, 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 sol, mi, 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 una vez más. Muy bien, una vez que estamos aquí vamos a empezar a hacer una escala descendente, es decir, vamos a regresar con todos los deditos. Cuando hacemos escalas el 3 pasa por arriba y llegamos al otro mi. Voy a repetir la escala, llegamos a mi y vamos a regresar hasta llegar al otro mi. Mi, re, dos, si, la, sol, fa, mi. Una última vez, con todos los deditos y pasen 3 por arriba. Vamos a repetir hasta ahí. Vamos a acabar con el fa y el sol. Vamos a agregar esas dos notas. Una vez que terminamos la escala, agregamos fa y sol. Y vamos a juntar todo. Muy bien. Vamos por la segunda parte que es muy parecida. La segunda parte que es igual. Pero nos vamos a detener en el sol. Vamos a tocar sol sostenido y terminamos con la. Entonces la segunda parte cambia al final. Nos detenemos en el sol. Sol sostenido, la. Voy a repetir la segunda parte. Vamos a repetir la primera y la segunda parte. Muy bien. Nos vamos a la siguiente parte. Aquí vamos a poner nuestros deditos de la siguiente manera. El 3 en el Do y el 1 en el La para tocar esto. Do, la, 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 la. Una vez el Do y tres veces el La. Una vez más. Y avanzamos. Y se repite lo mismo. Muy parecido. Una vez el Re y tres veces el Si. Repetimos esa parte. Do, la, la, la. Re, Si, Si, Si. Ajá. Está muy fácil porque es una vez el dedo 3. Y tres veces el 1. Avanzo y repito una vez el 3 y tres veces el 1. Muy bien. Después nos quedamos en esa posición y vamos a tocar Re, Si, Re, Si. Ajá. Una vez más. Re, Si, Re, Si. Una tecla cada vez. Y lo mismo. Vamos a avanzar para tocar Mi, Do, Mi, Do. Repito eso último. Re, Si, Re, Si. Avanzo y toco Mi, Do, Mi, Do. Muy bien. Vamos a repetir esa parte. Do, la, la, la. Re, Si, Si, Si. Re, Si, Re, Si. Mi, Do, Mi, Do. Una vez más. Todo esto que ya te aprendiste hasta aquí se va a tocar dos veces. Vamos a ver el final. Para el final vamos a repetir la primera parte. Nos detenemos en el Sol y vamos a terminar con Si, Do. Entonces la última parte quedaría así. Vamos a tocar la tora desde el principio para ver dónde se tiene que repetir. Vamos a tocar la tora desde el principio para ver dónde se va a tocar la tora desde el principio para ver dónde se va a tocar la tora. Vamos a tocar la tora desde el principio para ver dónde se va a tocar la tora. Vamos a ver el final. Podemos dejar la pieza hasta ahí o podemos continuar con esta parte. Vamos a continuar poniendo nuestra mano aquí. Este es el Do central. Vamos a pasarla acá, un Do más agudo. Y vamos a colocar el re sostenido con el dedo 2 Vamos a acomodar aquí este dedo, este dedo aquí y este dedo aquí Y el gordito aquí Las notas que vamos a tocar son re sostenido, repito re, mi fa dos veces re Y mi fa y si Y después nos va a quedar ya acomodado el dedo sol con el dedo 5 Sol, sol, fa, mi Sol, sol, fa, mi Dos veces sol y después fa, mi Sol, sol, fa, mi Entonces voy a repetir esa parte dos veces el re Mi fa si Sol, sol, fa, mi Ajá La primera notita se toca dos veces, otra vez Re mi fa si Sol, sol, fa, mi Y hay que tratar de usar esos dedos para que no nos cueste tanto trabajo Y voy a repetir la primera Toda esa parte se escucha así Para la segunda parte tenemos que saltar un poquito El si con el dedo 5 Y el fa sostenido con el dedo 2 Si, fa, si, fa dos veces Sol, mi Una vez y luego si, fa Si, fa Y luego sol, mi dos veces Sol, mi Sol, mi Muy bien, otra vez más lento Una vez que tenemos acomodados los deditos vamos a tocar Si, fa, si, fa Sol, mi Y luego si, fa, sol, mi Sol, mi Lo repetimos Si, fa, si, fa Sol, mi Si, fa Sol, mi Sol, mi Una vez más Una vez más Vamos a hacer toda esa parte lenta Entonces para empezar el dedo 2 en el re sostenido Una vez más Una vez con notas Y después sin notas Re, re, mi Re, mi Fa, si Sol, sol, fa Mi Re, re, mi Fa, si Si, fa Si, fa Sol, mi Si, fa Sol, mi Sol, mi Sol, mi Para continuar vamos a mover toda la mano en el re sostenible hacia acá, para colocar el dedo dos en el sol sostenido, sol en el dos, el tres se queda en el la y el si se queda en el si y el gordito se queda en el mi, lo que ahora vamos a tocar es muy parecido a lo anterior, tiene la misma secuencia, vamos a ver, dos veces sol, luego la si, las dos notitas que siguen y luego un saltito para el mi, una vez más, dos veces sol, la si y luego mi, otra vez, sol, sol, la si y ya se nos queda acomodado el dedito 5 en el do y vamos a tocar do, do, si, la lo mismo que la vez pasada, dos veces la primera nota y las notitas que están al lado, otra vez do, do, si, la y repito la primera parte sol, sol, la si, muy bien, y toda esa parte queda así muy bien, si acomodamos los deditos de esta manera va a ser más fácil que nos salga rápido entonces repetimos, el dedo dos con el sol, 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 la si, la, sol, sol, la si, la, sol, sol, la si, la y vamos a ver la parte que sigue, vamos a acomodar el dedito 4 en mi y vamos a tocar mi, do, sostenido, mi, do, sostenido y después mi, do, mi, do, una vez más mi, do, mi, do, mi, do, natural y después nos damos una nota más grave y tocamos otra vez lo mismo mi, do, mi, do esta parte está muy facilita, entonces la toco completa mi, do, mi, do, mi, do, mi, do, mi, do, mi, do y listo melodía de Ruinas de Atenas completa de Atenas completa ¡Gracias! 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 Visita nuestro canal Curso de Piano en Youtube ¡Gracias!